¡Hola! Bienvenidos a nuestro capítulo de LocuraCraft y estamos aquí, estamos en la vitosfera de la muerte y bueno como veis no he avanzado mucho por aquí porque he estado ocupando haciendo una luna. ¿Una luna, Vito? Sí, 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 una luna he estado haciendo. ¿Y para qué haces una luna? Necesitaba hacer una cosa, he tenido que hacer una luna. ¿Qué me hiciste? Tengo cinco de sacos como morada. ¿Qué me recomiendas hacer? Hay varios ores morados. Ten cuidado. Me está diciendo que tiene un huevo de Wimmer y que me lo da. Y que me lo da, pero me está diciendo, ¿qué me das a cambio? Le he dicho, te doy un spawn de blazers. Y me ha dicho, no, que eso solamente es de experiencia. No, si dice Manulín. Pues ese es. Pues ese es. ¿Qué me recomiendas? Me dice, pues... Pues o mazo o arma. Vale, a ver, no sé por qué estoy haciendo esto, si tengo escaleras arriba de la zona de las plantas, que bueno, ya está plantándose. Vamos para arriba, tengo que hacer las puntas que hay aquí. Arma del Tinkers. ¿Cuáles molan? Tienes que mirarlo, ya que cada una tiene una habilidad distinta, según cómo juegues. Ahí. Ok. Pues bueno, vamos a mostraros... Ah, tengo esto aquí, vamos a hacerlo ahora. Ahora, dentro de un ratito os enseño la esfera. De momento quiero coger... Tengo espacio, así que tengo. Quiero coger... Uno, dos, tres... Cuatro y cinco. Bueno, la llevo. Porque estas no me están creciendo por temas de iluminación. Mira qué guapo. Esto ilumina... Y queda... Bonito. Aquí debería poner una también. A ver... Vamos a poner así. Pi, 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 pi. Sí, yo creo que este es un buen sitio. Ahí. Esto fuera, fuera. Lo mejor del cristal este es que lo rompo y me lo llevo. Bueno. Aquí lo voy a poner. Como veis, estas no están creciendo. Yo creo que es por un tema de la iluminación. Pero bueno, plantando eso ahí, yo creo que cubro con estas, ya cubro. Aquí no me quedan antorchas. Bueno, yo creo que poniendo antorchitas aquí, cubriré. Que luego, posteriormente, cambiar las antorchas por, yo qué sé. Por de estas. Quedaría chulo. Bueno. Vamos a abrir esto aquí. Ponemos música épica. Y ahí está la nueva luna. Se llama la Destructora de Sueños. Me pregunto por Twitter cómo queréis que la llame. Y se llama Destructora de Sueños. Eh, bueno. Nuevamente esto puedo conseguir. Pa, pa. Y va. Lul. Vale. Lul. Pues venga. Vale. Como veis, todavía tengo que cerrar esto. No he tenido tiempo, tío. No he tenido maldito tiempo. Es una pasada. Vale. Vamos a ir. Pas, 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 pas. Aquí. Y vamos a ir a la Destructora de Sueños. Y ahora estamos dentro de la Destructora de Sueños. Que como veis, tiene aquí algo de agua. El suelito este. Y allá abajo tenemos un cofre con un hopper. ¿Y aquí qué hay? Pues tenemos Blaze. Vita de Blaze. Y varias de Blazes. Es un spawner de Blaze. Esto me da algo. Uso. No. Esto no tiene ninguna utilidad. Vale. Entonces, me tengo que quedar por esta altura. Para que exponen los Blaze. Que ahora mismo no puedo ver el este. Pero bueno. Ahí está. ¿Veis? Que los escucháis sufrir. Eso es porque hay agua. Bueno, los Blaze los manda para abajo. Algunos mueren. Pero bueno. Es lo mejor que he podido hacer. Lo malo. Ya veis. Ahí han muerto. Lo malo es que los Blazers cuando mueren por agua. No. No dropean. No dropean nada. Dropean las bitas estas. Entonces, estos los tengo que matar yo. Así. Entonces, lo que haré. Será unas cuantas. Vale. ¿Veis? Vulcanite. Mira. Ahora tengo vulcanite infinito. Vulcanite. No me dice. Use. Uso el vulcanite aquí. Vale. Minado de 10. Minado. Nivel de minado. Manuling. O sea, eso es bastante bien, ¿eh? Con el vulcanite y la de table esto. Esto es una de sanguinite. Que tiene efecto Wither. Madre mía. Y esto me puede hacer una espada. De esto. A ver. Uso. Me da ese bloque. Vale. Mira la espada que... Ah, es un hacha. Vulcanite. Chess. Bueno, la armadura de vulcanite está OP, ¿eh? Es la pala. Y la espada. Aspecto ignio, ¿eh? Uf. Y la armadura tiene... Esto nada. No pone nada. Bueno. Una armadura de estas me voy a hacer fijo, ¿eh? Una armadura de estas me hago fijo. Está muy guapo, ¿eh? Vale. Pues lo que me haré... Yo quería erotar esto. Use. Es... Cuerno de unicornio, ¿eh? ¿Cómo se hace el punto cuerno de unicornio? Use. Lo que quiero hacerme... Es... Este, 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 este... Esto. El soporte para pociones. Para... Mientras estoy aquí, que aquí abajo no spawnea. Pues mientras... Bueno. Aunque parezca así, que esté ardiendo, no spawnea. Les cuesta la vida spawnear. Entonces, por eso tengo la planta de arriba. Bueno. Entonces, vamos a coger... Me he traído piedra por un casual... No. Single pack. Y polvetes. Bueno. Vamos a... Me voy a llevar... Esto. No. Lo he dejado aquí. Me voy a llevar esto. Voy a hacer una sala de pociones. Bueno. Aquí mismo voy a llenar esto de pociones. Así, mientras hago las pociones, se van exponiendo los bichos. No sé. No sé. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco de pociones. Me dará... Tres por cinco. Quince. Quince pociones. Está bastante bien. Así que nos vamos a la zona arbolia. Que es para venir por aquí. Para coger un poco de piedra. De por aquí. De por aquí. Y... Bueno. El chaval este... ¿Por qué coño tendrá un huevo de Wimmer? ¿Cómo le he hecho salido? Se llevo yo intentando ir desde el primer capítulo. A ver. Vamos aquí. Tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Tenemos cinco por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir paso a paso. Poco a poco. Y aparte de eso, vamos a seguir con el Witcher. Este... ¿De qué es esta armadura? Eh, no. Devuélveme la espada. Esta armadura no me acuerdo de qué era. De Ignatius creo que era. Bueno. A ver, tengo que... Joder, hay un montón de cosas que tengo que hacer. Es el problema de mudarte, tío. Que tienes que hacer 50.000 mierdas. Vale. Vale, también tengo que hacer lo de los árboles. Uf, muchas cosas hay que hacer hoy, chicos, eh. Así que no os perdáis ni un solo minuto. ¿Por qué leches? No te espantas. Me cago en la madre que te trajo. Ah, me he cogido los pantalones. Vas a tirar las bolas de nieve. No te expandas. No te expandas. Que nadie te ha dado permiso. Eso es porque no lo tengo lleno. Aquí no hay problema. Malditas. Bolas de nieve. A ver, ya no sé ni lo que iba a ser. ¿Qué he cogido? Vale, los están de pociones para dejarlo allí. Y necesitaré... Me encantaría tener un spawn de Creepers. Destructora de sueños. Vamos a poner por aquí. Tal que así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ahora vamos a ver. En la E. Aquí. Creo que estos son con las de daño. Me acuerdo una vez que hice una de estos hace años. Y me mataron. Me mataron por usar las pociones. Vale. Poción instantánea. Necesita ojo fermentado de araña. Vale. Poción de respiración astráctica. A ver. Daño instantáneo. Viene de la de curación instantánea. Que se hace con melón y sandía. Vale. Te voy a hacer de curación para hacer de daño. Tócate los pies, María José. A ver. Poción de daño. No hay ninguna respiración acuática. Veneno. Y a ver. Veneno se hace con ojo de araña. Las brujas me dan ojo de araña. Así que por lo tanto. Venimos de aquí. De la de veneno. De la de veneno. Con ojo de araña fermentado. Que creo que todo esto me lo dan las brujas. Se puede. Azúcar me dan las brujas. Pero setas. Setas me dan las brujas también. Vitosfera. No, vitosfera no. Suena a arbolia. A ver. Las brujas me dan setas. Con que me den setas. Yo creo que sí. A mí me suena que sí. Me suena que sí. Porque esto es para las porciones. A ver. Ojo de araña me da. Espérate. Porción. De fuerza. Curación instantánea. Vale. Tengo de curación instantánea. Y azúcar. Setas, 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 setas. No tengo porciones de daño. No veo yo aquí. De fuerza y curación. Vale. Curación instantánea tengo. Entonces. Recipe. No me da. Vale. Se lo pongo así. Curación instantánea. A ver. Cu de daño. Curación instantánea con ojo de araña fermentado. Ok. Curación ojo de araña fermentado. Necesito el puto champiñón, tío. Maldito champiñón. Cómo las arañas deberían, las brucas deberían darme champiñones. Bueno. Pólvora me dan, ¿no? Sí, 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 sí. Pólvora me dan. Pólvora me dan. Pero no me dan champiñones. Champiñones. Voy a tener que estudiar un poco. Dejarme mirar. A ver. Aquí. Aquí. Daño instantáneo. Esto sí. Champiñón. No hay forma de hacer champiñones, ¿no? No hay forma de hacer champiñones. Y con la gel. Champiñón. No. No hay forma de hacer champiñones. Sé que los champiñones crecen en zonas oscuras. Los champiñones crecen en zonas oscuras. Es lo único que sé. No tengo ni un maldito champiñón por ningún lado. Vamos a buscar un champiñón. Vamos a buscar un champiñón. Pues claro que sí. Yo iba a hacer muchas... Vale. Iba a hacer varias cosas hoy. Al final, ¿qué hablo de hacer? Buscar un champiñón. Vale. Para por lo menos tener plantado. Para recoger. A ver. Malditos grillos. A ver. Esqueleto chetado. A ver. Pasando del Enderman. Tigre. Pasando del Enderman. Vale. Eh... Champiñón. Champiñón. Champiñón donde haya sombras. Champiñón donde haya sombras. My goodness. Ya buscaré por internet, por YouTube, alguna forma de hacer champiñones automáticos. A ver. Ahora. Verá. Aquí maldito ahora que puedo correr. Y muerde. Y me llevo tu cabeza y tu flecha. Por feo. Así. Ahí. A ver. Por aquí. Tengo que mirar debajo de los árboles. No hay... No hay setas por ningún lado, tío. No hay setas por ningún lado. Igual. Me arriesgo un poquito. Polvo de hueso. A ver. Aquí cae sombra. Nada. Nada. Vamos por aquí. Nada. Es que cuando dice lo del witchery. Yo creo que alguna... Algún champiñón ya salió. Si no lo podemos intentar, ¿eh? Pink. Nada. Minusor Pink. ¿En serio un portal ahí en medio, tío? A ver. A ver. Más sombras. Por aquí. Nada. Nada. Yo creo que me voy a ir a casa a probar. Si tengo suerte y saco con el witchery. Que creo que es más... Más que probable. ¿Lol? Ya me han roto por aquí. Madre que nos parió. Ya me han roto la torre. Bueno, si me rompen la torre, por lo menos arreglala. Desgraciado. Que también la tengo más abandonada. ¿Lol? Se han llevado la oxidiana. Se han llevado mi aro de oxidiana, tío. Madre mía. Paseros el portal. ¿Tan necesitados estáis? ¿Pero tenéis que robar la estructura de la construcción? Ahora. Esto ya... Tenía pensado no acabar esto. Pero... Ya la acabaré. Os vais a enterar. Malditos. Bueno, ya... ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a ir a intentar sacar con el witchery... Las... ¿Cómo se llama? Las... Los champiñones. Al ser una zona oscura. Que no va a ser problema. Pero tiene que ser una zona oscura. Me van a intentar entrar en casa. Y no sé. Estoy pensando... A la velocidad del puto rayo. Mientras me muevo. Mientras grabo. Mierda, tío. ¿Cómo odio que me pase esto? Ahora está ya con un atún. A ver. Vamos a intentar sacar los champiñones. Para que se vayan generando. Paso uno. Paso dos. Hacer el segundo libro del witchery. Mirar lo de las pociones. Y qué se necesita. Porque no sé. No sé cómo continuar con el witchery. Si alguien sabe. Que me lo diga. Porque es que estoy un poco... Por eso voy tan lento. Porque es que. Como no es un mod que domine. No es un mod que domine. Estoy un poco ahí... Estancadete. Tú me podrías vender champiñones. Mamón. ¿Qué me vendes? Pues esto. Me das arcilla. Esto me da arcilla. Que está bien para los jarrones. Igual. En la parte de abajo. De abajo. Tengo champiñones. Igual aquí. Tengo champiñones. Si no. Oye. Pongo esta zona. Oscura. No. No tengo champiñones. Sería. De aquí. Tampoco. Pues vaya fiasco. Vaya. Fiasco. Bueno. Esta zona está bastante oscura. Esto sí bloquea un poco el acceso. A los mobs. Podré. Si pongo un golem. Para que mate a los mobs. Me estoy mareando tío. Si pongo un golem para que mate a los mobs. Podré. Podré ponerlo. Aunque no sé si los champiñones. Si los puedo poner en cristal. Sería muchísimo mejor. Vale. Vámonos. Para arriba. A la vitósfera. Sí. Vitósfera. Sí. A ver. Por aquí. ¿Qué habíamos dicho? Vale. Tengo que coger lo de aquí. ¡Lol! Vale. Ya se va. Ya pasó. Ya pasó. Ha sido un susto momentáneo. Vemos esto. Lo soltamos por aquí. Hay algo que puedo poner aquí. De todo lo que tengo. Es que tengo el inventario petadísimo. Tengo el inventario petadísimo. A ver. Nos vamos para arriba. A ver. Hop. 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 Vamos allá. Esto. Perfecto. Están creciendo. No. Que me quemo otra vez. Ah, no. Que me quemo con estas. Vale. Esto lo tengo que llenar de agua. A ver. No. 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 Champiñón. Por el bolsillo. A ver. Que puedo tirar. Que puedo tirar. Lo de creeper. No. 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 Me he quedado sin. Me he quedado sin. Vale. Por lo menos tengo un champiñón. Un champiñón. Champiñón. Y. No sé. Tío. No sé si. Puedo poner el champiñón. Aquí. Por ejemplo. No. No lo puedo poner aquí. Vale. En cristal. No lo puedo poner. Tengo que ponerlo. En tierra. Y en un sitio que. Tengo oscuridad. Son arbolias. Yo creo que el sitio ideal. El sitio ideal. Es la que os he dicho antes. Para que se genere. Se genere. Para que se expanda. La putada es que voy a estar lejos. Y no creo que se. Que se reproduzca. A ver. Aquí mismo. Ahí está. ¿Por qué coño iluminas? Maldito champiñón. Bueno. Yo tengo ese champiñón ahí. Que está ahí escondidito. A ver si se. Si emana más. Si no. Ya miraré. Cómo hacer que emane. Y bueno. Siguiente paso. Vamos a ponernos aquí. Witch. Del witchcraft. Y habíamos dicho. Que el siguiente iba a ser. Recolector de vapores. Que esto. Tengo que hacerlo en parte de arriba. Aunque carbón vegetal. Lo más seguro. Es que no tenga. Y tenga que hacerlo. No tengo ninguno libre. Siempre tengo que acabar cogiendo. Mierdas tío. Ala. Ah sí. Que se vaya haciendo carbón vegetal. Mientras voy a poner. Vamos a vaciarnos un poco. El inventario. A ver. Mochila. Bloques. De construcción. Aquí. Bloques de construcción. Dejamos esto aquí. Perfecto. Bloques de construcción. Mochila de dropeos. Para acá. Tenemos. Las estas. Que no son. No han ido a parar. No han ido para acá. Dropeos. 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 Esto no son dropeos. Las manos. Sí son dropeos. Pa 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 pa. Las barras de blaze. Podría ponerle un dropeos. Sí. Vamos a ponerle un dropeos. Ok. Bajamos. Dropeos. Crafteos. Objetos crafteados. Vamos a dejar. Los bloques estos. Las bambús. Aquí. Los pantalones. Vamos a dejar acá. Esto también es crafteado. Esto no. Vamos a poner esto. Las botellitas ahí. Tengo aquí un paro de manuling. Manda huevos. Ok. De momento me va a quedar así. Tenemos aquí ya carbón vegetal. Perfecto. ¿Qué más era? Vapores. Pluma. Tinte. Pluma y tinte. Pluma tengo que tener aquí. Pluma. Una. Una pluma. Tinte. Tengo que tener en dropeos. Tinte en dropeos. A ver. Tinta aquí. Tinte en dropeos. Y luego la floreza. Creo que tengo que tener arriba. Voy a mirar por si acaso que no tenga aquí. Aquí puedo dejar basura. Puedo dejar las semillas. El trigo. Los árboles estos. Y ya está. Tengo que ir a por más sandías abajo. Vale. Me falta un libro. Me falta un libro vacío. Que tengo aquí. Ahora para arriba. Que sí. Señor Aldiano. Esté tranquilo. Aunque no os lo veáis. Ahí está. Que cada vez que usas el teletransportador. A veces se buquean. Y. Vamos para arriba. Vale. Ya he dejado la armadura. Venga. Para arriba. A la vitosfera. Creo que era la vitosfera. Que bueno también. Ah bueno sí. Vitosfera. Aquí abajo. He dejado yo los floripondios. Necesito esta. Una de estas. Que me enamoré. Terminado. Ahora vamos. Para acá. Mientras me como estas seis sandías. Estoy empezando a tener. Hambre ya. Tanto en el juego. Como en la vida real. Me está dando aquí un dolor de tripa. Bastante. Estrambótico. Preocupante. Vale. Me quedo con un corazón. Así. De duro soy yo. Vale. Creo que es un libro. Floripondio arriba. Tinte aquí. Pluma aquí. Y. ¿Y qué me falta? El carbón vegetal. ¿Dónde está? Aquí. Joder. Ahora lo tenemos. Recolector de vapores. Fenomenal. Veamos. El horno de brujas. Da al practicante del arte. Uff. Empezamos otra vez. El horno de brujas da. Al practicante del arte. La oportunidad de recolectar los vapores. Que pueden producir. Al cocinar. Pensé que ponía cocaína. No sé por qué. Debe. Debe recomendarse que el horno no puede fundir metales. Pero sí cocinar un poco más rápido. Que un horno común. Ok. Coloca vasija. Bla 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 bla. Vapores repugnantes. Vapor repugnante. Vale. Al cocinar brotes. Te obtiene ceniza de madera. Bla bla bla. Vale. Al cocinar estas cosas. Se consiguen los brotes. Y eso. Ya está. Solamente. Pone eso. Pues nada. Vamos a ver el siguiente libro. Destilación. Tengo que empezar ya con la destilación. Yo creo que sí. ¿No? Soplo de hidrat. Esto que sería. Circular. Eso no. Bebrajes e infusiones. Bebrajes e infusiones. Eso yo creo que todavía no. Simbología. Esto no. Vale. Vamos a buscar. La ramita de. Tent. La barrita de. Tent. Lul. Me he movido ahí a una velocidad. Escalofriante. Vale. Barrita de. Tent. Necesito. Mi espada. Que ya la tengo. Como siempre. Bajar a la zona arbolia. Bajar a la zona arbolia. ¿Cómo está esto? Fenomenal. Coger. Vale. No están las cosas aquí. Tengo veinticuatro. Vale. Bum, 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 bum. Vale, 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 vale. Tengo que. Cogerme mi hacha. Que creo que la tengo aquí. Mi hacha de capita y tar. Aquí. Y tengo que hacerme una hacha nueva. Una hacha normal y corriente. Una hacha normal y corriente. Para que. Para la cual voy a coger palitos de aquí. Tic, 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 tic. Vamos a coger palitos de aquí. Uno, dos, tres. Y ahora me deja poner más. Los tiramos. Me sobran los palos. Y si quiero más palos simplemente me tengo que quedar dormido ahí arriba. Vale. Ya tengo palitos. Vamos a coger un poco de hierro. Que tenemos aquí. Ponemos un ancho. Son tres. Ok, vamos a la mesa de crafteo. Madre mía. Estoy perdiendo hoy calorías. Que no se puede ni explicar. Llevo 26 minutos y no he hecho absolutamente nada. Estas cosas son las que me enervan. Me ponen muy nervioso. Por vosotros. Más que nada. Pero me pongo muy nervioso, tío. A ver. Pispás. Un hacha ahí. Chachi pistachi. Vale. Tenemos el hacha decapitator. El hacha normal. Vamos a pulir un poco esto. Tengo mi guadaña. Tengo mi guadaña. Está todo bien. Vamos a invocar a un trend. De esos que necesito la ramita. La ramita. Creo yo. No sé. Estoy un poco perdido. No sé cómo hacer las cosas. Ya he dicho que no. Conozco. No sé cuál es el siguiente paso a hacer. A realizar. A acudir. A fomentar. No tengo ni idea, tío. Las guías estas no te explican nada. Tengo el horno. Que me da vapores. Con esos vapores. Yo creo que eso sería lo bueno, ¿no? Mirar. Qué puedo hacer con esos malditos vapores. Y según lo que necesite los vapores. Lo primero es hacerte las plantas. ¿Para qué? Para hacer vapores. Los vapores. ¿Para qué quiero los vapores? Pues viendo. ¿Para qué quiero los vapores? Pues podré saber. ¿Cuál es el siguiente paso, no? A ver. Vamos a ponernos estas plantas. Vamos a ponerlo. Aquí, 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 aquí y aquí. Fenomenal. Y me voy. Vale, esto se estará generando. Me voy fuera. Me gustaría tener huesos. Uh, abandono la partida. El puto esqueleto ese no me dio huesos. Qué perro, tío. Qué perro. Bueno, este vídeo va a ser un poquito más largo. Porque es que no he hecho nada. No he hecho. Sabía que había escuchado una araña. Madre. ¿Por qué coño? Siempre que me hago casas grandes, se me generan sombras raras y mierdas de esas. A ver, ¿qué iba a ser yo? Ah, mirad si por un casual tengo huesos. Titi, 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 titi. Voy a hacer un poco aquí. Bones. ¿Qué tengo yo? Guay, se llama de hueso, tío. Qué guapo. A ver. A ver. Tiqui, tiqui, tí. Almas de hueso. No, quiero. Prost, en hueso congelado, no. Bueno, claro, es que aquí es en castellano. Hueso, tío. Voy a poner hueso. Aquí, hueso. El hueso se usa para eso. Para polvo de hueso. Para bonetric. Estoy buscando a ver si tengo algo que se haga con hueso que tenga yo. Va a ser que no. Pues nada, a matar esqueletoides para poder tener polvo de hueso. Y voy yo. Ah, arañavita. Voy yo sin comida. Por suerte tengo esto. Vamos allá. No, el último no me ha dado, ¿eh? El último no me ha dado nada. Venga, vamos a buscar un par de esqueletos. A ver si tengo suerte y buscar... No, no vamos a tener suerte, no. No vamos a tener suerte. Ni hoy, ni nunca. Madre mía, tío. Parece que no, pero el romperme el puente este... Al final va a ser una hija putada, ¿eh? Ahí está. A ver... Esqueletos. ¿Qué coño? Pues muy buenas. Ahora que busco esqueletos, no hay ninguno. Ahora que busco esqueletos, no hay ninguno. Ya lo tengo. Me gasté en todo el polvo de hueso y en hacer crecer esto... Mal, Vito. Mal. Muy mal. No sabes jugar. Eres un noob. Report. Report, Vito. Por gastarse el hueso en polvo de hueso y gastarlo en el suelo. Report. Vale. Vamos a ver. Madre mía. Si no... Busco... Puedo buscar en casa de mes. Si tiene... Si tiene... ¡Ey! 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 La gaso. Si tiene... Hueso, polvo de hueso. Yo creo que mejor la casa de Kiko. Que está con... ¿Qué pinta una puta gallina con lo que cuesta conseguir una gallina? No, 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 no. A ti no te va a conseguir nadie. Coño, me ha dado pluma. Con lo que cuesta conseguir aquí gallinas... Vamos a ver la casa de este hombre. Que es de los nuevos. Que no sé cómo... Cómo se llama. Tiene ahí gatos, tío. Tiene gatos. Y esto es de arcilla. ¿Cómo leches ha conseguido...? Y tiene un Imperial Travel. My God. My God. Aquí... ¡Uh! Aquí huele mucha trampa, eh. ¡Madre mía! ¿Cómo tienen los cofres? A ver. Rattlesnake. Es una serpiente. ¿Esto qué es? Jugo de tomate. ¡Madre mía! Hueso, 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 hueso. No veo hueso. Por aquí, mira, hueso. ¡Paa mi! Hueso pa' mi. Eh... Bueno, ya que estamos aquí, vamos a cotillar. Araña Vita. Wind Chicken. O sea, pollo salvaje. Wind Pig. Vale, ha estado matando criaturitas. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es la tal? ¡Lepisma Vita! ¿Por qué coño tiene un Lepisma Vita, tío? ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¿Y por qué tiene arcilla de tantos colores? A ver. Cooper. Esto es... Esqueleto Vita. Esto me lo llevo. Me llevo la Vita de Esqueleto. Te dejo ahí lana. Eh... No sé, igual me puede servir para algo. Lo que estoy viendo es que aquí la peña está tirando de... ¡Ojo de Enderman! Esto me va a venir bien para buscar el... Dejo aquí Ojo de Araña. Y un poco... Y resto no te dejo. Para buscar el En. Tú ahora mismo no vas a ir al En. Aparte ya tienes cosas del En. Mira, esto se lo voy a dejar, hombre. Se lo podría quitar, pero se lo voy a dejar. Voy a ser bueno. Zombie, zombie. Un montón aquí. Pimpollo de Cocotero. ¿Esto se lo ha robado a Manu? ¿Puede ser? Igual sí, eh. Y bueno, a ver. Vale, hasta aquí... Hasta aquí no ha llegado. Bueno, sí, sí que ha llegado. Pero madre mía, cuánto cofre, eh. Esto es un descontrol. Y aquí lo sobre, mira. Poco. Me da pena porque lo tiene todo muy poco desprotegido. Encima tiene un de estos ahí. Y bueno, supongo que ahí tendrá lo más valioso. Supongo yo. Aquí no hay nada. Vale, pero bueno. Por lo menos tengo un hueso. Aquí. Madre mía. La santa mina. Vale. Espero poder hacer algo es que con la vita puedo revivir un esqueleto. Pero solo a uno. Si pudiera ser que se regeneren más... ¿Esto qué coño es, tío? Mal rollo. Vale. Yo creo que este es un buen sitio para invocar a los árboles. Así. Vamos a hacerlo en armonía. Polvo de hueso todo. Así. Mi hacha normal aquí. Mi espada aquí. Ok. Vamos allá. Crecemos. Este. Y lo picamos con hacha normal. Así. Qué susto. Esto es para que aparezca un trend. Que ahora mismo no ha aparecido. Guadaña, 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 guadaña. Aunque no sé porque he matado. He matado. He roto un montón de árboles. Con. Con. ¿Cómo se llama? Con. Con el hacha tricapita y tal. Y esto. Necesito cogerlo. Palo fuera. Con el hacha tricapita y tal. Y nunca me ha aparecido el trend. Puede ser por dos motivos. Por el hacha tricapita y tal. O. Porque el sitio fuese muy pequeño. Pues bueno. Vamos a hacer. La prueba. A ver. El. Tren todavía no. Siente el dolor. De sus hijos. Pero a ver. ¿A qué vienes? A morir. Pues toma ya. Hombre. Pesado. Aquí. Quiriendo. Hacerse el protagonista. Llevamos ya 35 minutos. Y. No he conseguido ninguno de los objetivos. Que había. Pactado para el principio del vídeo. ¿Qué coño es ese bloque? Que está ahí flotando tío. O sea. Sí ya tío. Lo he dicho yo. Esto. Esto lo habrá soltado un. Un. Un lucky block. Y por eso la peña. O sea. La peña se ha estado dedicando. Bueno la peña. Por lo menos el que vive ahí. Que no me acuerdo como se llama. Creo que es el. Es. 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 Creo que es que es ese. Y. Y eso. Por lo menos eso se ha dedicado a hacerse lucky blocks. Pues si no van a conseguir eso. Porque aquí no había lucky blocks. Eso que sí que alguien lo ha puesto. Y él no lo ha sacado. A ver si voy a ser yo el único tonto. Que no está aprovechando. Eso de hacer los lucky blocks. Y bueno. Como veis aquí. El trend. No. Aparece. Igual no es con este árbol. Igual no es con este árbol. Y es con otro. Vamos a hacer. Una cosa. Una riposa. Que sería. Voy a hacer un poco más. A ver si tengo suerte. Aparece. Y. No sé. Voy a hacer una cosa. Sin cortar el vídeo. Porque soy así. De chulo. Voy a poner. En Google. En Google. En Chrome. O como querráis. Llamar. Vamos a poner. Tent. Tent. Wichery. Así que me busco una imagen. En cuanto. Cuando vea el aspecto. Del. 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 Del tent. Qué coño. Tent. Wichery. Minecraft mejor. Pues me ha salido porno. Así. Manda cojones. Qué. 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 Árboles. Y la leche. Y me sale mierda aquí. Que no tiene nada que ver. Con el Wichery. Tent se llama. Es que ya. Tent. No. Tent no. Ent. Ent. Esto es. Trama de Ent. Pues eso. Por normal. Por normal. Vamos a poner aquí. Ent. Ent. Wichery. Minecraft. Y vale. No es este el árbol. Es el árbol. Que es gris. El árbol. Que es gris. Ok. Pues bueno. No pasa nada. Me vuelvo a poner el cronómetro. Y vale. Se me ha bloqueado el cronómetro. Pone 0. 0. Así que bueno. Ahora sí que no sé lo que va a durar este capítulo. Bueno yo no sé yo. Contadme un poco de vuestra vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal los exámenes? ¿Los estudios bien? ¿Os tratan bien? ¿El matón ese que os pega todos los días en el cole lo hace con amor? Bien ¿no? Sí. Bien ¿no? Todo guay ¿no? No sé tío. Voy a hacer este vídeo largo. Pues porque. Hay gente que me pide que lo haga más largo. Y es porque quiero hacer esa. Tuta mierda ya. Porque si no lo voy a tener que hacer fuera de cámara. Pues si no me quedo estancado. Y es que he perdido mucho tiempo haciendo la luna. La destructora de sueños. Y tanto. Y tanto que destructora de sueños. Porque me está rompiendo el sueño. De hacer mierda hacer el Witcher y río. Es que es. Que esto. Conozco. A ver. Conozco el mod. Sé cómo va. Pero lo conozco. A medias. Lo conozco a medias. Bueno. Por lo menos dentro de lo que cabe. He sacado 44 semillas. Yo. 44 saplings. Esquejes. Como queráis llamarlo. Vamos a ponerlo aquí. Es. Yo creo que es. O el espino blanco. O el cerval. Tenemos aquí. A ver. El cerval es este. No. El cerval no es. Pues ya lo he probado. No tengo. Alder. ¿Cuál es el de? Alder. Sobre todo. Cerval. Aliso. Espino blanco. Este es el de espino blanco. Y Alder. Espino blanco. Y Aliso. Aliso tío. Aliso. Manda. Manda cuyons. Manda cuyons. Vamos a poner. Esto así. Vamos a poner el cervalo aquí. Los brotes de abeto. Y. Esto también. Y tiene que ser con esta. Con esta de aquí. O con esta de acá. He escuchado. Ah bueno. Bueno. He escuchado como. Como lana romperse. Pero era las. Lo de cactus. Que funcionan las mismas maravillas. Ya me hará falta para algo. Para. Bueno. De momento. Para pintar los cristales. Más válido. Pero. Algo más. Tendrá que valer. Vamos a coger un poco de sandías. Tenemos por aquí. Mi fuente de alimento principal. Me llaman por Steam. Tío. Siempre me dejo. ¿Os habéis dado cuenta? O. Si no me llaman por teléfono. Siempre tengo. Alguien que me. Me escribe por Steam. O por Skype. O por lo que sea. Yo creo que. Que estoy maldito. Bueno. Antes de seguir. Esto. Esto no florece. No florece. No contamina. Ah. Rabia me da. Nunca he entendido. Cómo funcionan los champiñones. Nunca. Será hoy el día. Que lo entenderé. Bueno. No me voy a ir muy lejos. Me voy a ir por aquí. Yo creo que es este. Yo voto. Por este. Por el Espino Blanco. Espero que venga el Trent. El Ent. Ent. Como Ente. Como Entresejo. Como Entidad. Como. Cállate Vito. Que hablas mucho. También. Como ese. Sí. Yo creo que es este. Yo creo que es como este. A ver. Trent. Aparece. Aunque en teoría. Aparece. Al destruir. Al romper árboles. Del Witchery. Cualquier árbol. Vale. Solo que. Yo no. Bueno. Tengo la teoría. Ok. Ok. Tengo una teoría. Tengo una teoría. Que igual. Puede ser. Vamos a hacerlo. Pongo aquí. Pongo aquí. Pongo aquí. Pongo aquí. Puede ser. Que cuando yo corte. Un árbol. Del Witchery. Otro árbol. Se convierta en el Ent. Y por eso no me esté apareciendo. Porque estoy rompiendo los árboles. De uno en uno. También vamos a poner este. Ahí. Que este. Yo creo que va a ser este. Va a ser este. Vamos a poner este. Aquí. Ahí. Vale. Vamos allá. Empezamos con este. Vale. No. No me están pegando. Por lo tanto. No ha aparecido el Ent. A ver. Muy bien. Guadaña padre. Así por lo menos que me dé más. Sapien de esto. Las estoy cogiendo. ¿Verdad? Sí. Que solamente tenía dos. Ahora tengo más. Vale. De esto nada. Voy a dejar ese ahí. Y voy a romper estos. A ver. Vamos. Maldito Ent. Preséntate. Ante mí. Como tu Dios. No. Que no aparece. Que el mamón. Eh. Que que. Ahí está. ¿Le veis? Mírale. 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 Que te estoy viendo. Vamos. Es que encima es un poco inútil. Sal. Dame. Dame combate. Dame combate. Ahora. Ahora. Dame combate ahora. ¿Cómo mete? ¿Cómo mete? Ven aquí. Ahí está. Varita de tent. Bien. Tengo una. ¿Dónde está? Ah. No tengo espacio. El huevo. El huevo de gallina. A ver. El huevo de gallina. Ah. Toma por culo la gallina. ¿Habrá nacido? ¿No habrá nacido? Bien. Ya tengo esto tío. Ya. Ya me quedo. A gusto. Coge las saplings. Y bueno. Bien tío. Bien. Bien. Al final. De una cosa. Bueno sí. La culpa era de usar el. El. Trigapitator. Porque como veis ha aparecido ahí. Al romper esto por la mitad. Ha aparecido. Así que. Por un lado tenía yo razón. Así que si no quiero que me aparezcan. En. Tengo que hacerlo con el. Trigapitator. No con el normal. Y si quiero. Luchar contra el pavo. Pues. Ya veo. Bueno. Por lo menos he conseguido. El. Ent. Ese. Que no sepa lo que es. Y antes de irme. Ya. Me da igual ya. La duración del vídeo. Así. De duro soy chicos. Vamos a. Me quiero llevar todo esto. Para que no se lo lleve. Nadie. Que pase. Por aquí. No. Va a venir otro. ¿Dónde está? Ahí está. Mírales. Te voy a matar con el hacha. Abre. Ahí. 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 Mejor con la espada. Vamos. Vamos. Muy duro eres tú. Vamos. Gol. Crece alrededor. Mola. Y. Otra varita de. Tengo. Vamos. Estoy. Rebosante. Y esto ya. No tengo para más. 64. Uff. No me hace falta ni más. Pues bueno. Me voy. 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 A dejar esto en su sitio. Ir en un segundo. A la vitroesfera de la muerte. Mirar. Para qué son las pociones. La contraseña. Para qué son las pociones. Y. Y construir lo siguiente. Que eso ya será en el siguiente capítulo. Mientras. Que. Fuera de cámara. Arero de los champiñones. A ver. Primero. Voy a dejar. La madera aquí. La madera. Yo no. Esto aquí. Esta sapling. Esta sapling. Perfecto. Vale. Y nos vamos. A la vitroesfera. Vitroesfera. Aquí estamos. Y. Estoy pensando en hacerme. Una sala oculta. Con un flash travel. De. Para. Para. Los cofres. Y. No sé qué nombre ponerle. Sala de cofres. Yo creo que. Lo lógico. Y lo normal. ¿No? Vale. Vamos a ver. Dejo de renacimiento. Uso. Y esto sirve para ser. El mutandis. También sirve para ser. Llama viviente. Que esto es contrato demoníaco. Vale. Ok. Eso es para ser contratos. Muy bien. Uso. Esto es para ser muñecos de vudú. Que puedo hacerlo. Pero necesito. Ojos de araña fermentados. Voy a necesitar muchos champiñones. Muchos champiñones. Vapor de diamante. Vale. Que esto. Bueno. Esto es para el vudú. Esto es para el vudú. Esto es para. Para ser el altar. Deidad. Esto es deidad. Es con brote de abetul. Ok. Ok. Con esto hago. No. Uso. Con esto hago. Muñeco de vudú. No vinculado. O sea. Solo. Muñeco de vudú. No vinculado. Muñeco. ¿Qué diferencia hay? Ah. Muñeco y otro. Muñeco de vudú. No vinculado. Ok. Puedo hacer el altar. También. Estas cosas me dan igual. Vale. Entonces yo creo que el siguiente que paso. Va a ser el altar. Uso. Esto es para hacerme. Encanto de polinesia. Pantuflas heladas. Bueno. Pues necesito un corazón helado. Que eso costará. Y para hacerme el libro de. Bebrajes. Bebrajes. Brebajes. E infusión. Wow. Brebajes. E infusión. Leche purificada. Y la rueca. También tengo que hacer. La rueca. Algodón fino. Uf. Pero eso necesito ir al mundo de los sueños. Para eso sí. Va por. Purificante. Esto es para destilería. Destilería. Tío. Destilería. Uso de esto. Para hacerme el cuero impregnado. Y el libro de magia circular. Y también para hacerme una piedra armonizada. Fak. 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 A ver. Tengo que hacer. A ver. Dejarme. Dejarme mirar. Dejarme mirar. Para poderme hacer un. A ver. Al. Tair. Altar. Altar. Aquí. Mesa de altar. Se hace así. Fak. Te dan tres. Altar de neum. Mierda es esto. De hecho. Mierda. Mierda de esa cosa. Altar de esencias especiales. Esto es del delente. Esto es delente. Vale. El altar yo creo que puede ser lo siguiente que vamos a hacer. Porque la destilería. La. Sí. 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 El siguiente paso es el altar. Chicos. El siguiente paso es el altar. Porque tanto la rueca como la destilería y como todas las demás mierdas necesitan energía. Y la energía pues. Pues eso. La energía se saca del altar. Entonces. Tengo que buscar un sitio donde poner el altar. Donde poner el altar. Igual lo pongo aquí. O sea. Tal cual. Aquí. Aquí. Porque tengo que ponerle. En la planta de abajo. Bloques. Objetos. Para que absorba esos elementos. Entonces. Tendría que poner. Pues yo creo. Tengo que mirar. Tengo que mirarme una guía. De ver. Cuántos bloques necesita de espacio. Y eso. Porque igual me hago. Ojo. Es que no. La verdad es que no tengo ganas de hacerme otra cámara. La verdad es que no tengo ganas de hacerme otra maldita cámara. Y bueno. Para irme. Para irme. Vamos a subir por aquí. Para ya terminar el capítulo. Que os quejaréis la duración. Que no sé yo. Ni lo que dura. Víctor. Espera no. Son arbolia. Quiero probar. Si yo vengo. Por aquí. Ya. Pero es que no tengo una maldita amapola. Ah no. No me hace falta. Uh. Yo creo que ya podría. Creo que ya podría. No estoy muy seguro. Pero yo creo. Que si le doy ya con esto. No. De momento no. Será que necesito. Uso. Vala de mutación. Necesito mutandis extremis. Mutandis extremis. ¿Cómo se hace mutandis extremis? Pues mutandis normal. Y berruca infernal. Vale. Necesito hacer un huerto de berruca infernal. Para poderme hacer el cofre sanguijuela. Y las amapolas que yo quiero. Vale. Vale. Esto ya va cogiendo forma chicos. Pues bueno. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Darle like favorito. Dejar un comentario. Si queréis. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Voy a como salto. Parece que estoy levitando.